Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, un día más de SBCs, un día más de jugadores momentos y hoy nos viene un histórico de FIFA 13 y 14, la vuelta de Remy, ya lo habíamos tenido el año pasado en un SBC, en un momentos tots lo sacaron casi al final del juego y hoy pues a mitad del juego nos vienen con esta carta de 85 que la verdad no tiene nada de mala pinta para ser un delantero inicial y a falta de centro de delanteros en la liga 1, en la liga francesa pues yo creo que viene a aportar ahí algo, aparte que nos da ahí un link verde con Aguar, también nos puede dar ahí un link verde si lo retrasamos más con Lala y pues podemos ver cómo ha sido su rendimiento, vamos a analizar sus stats, cuál es la opinión final de él, si vale o no la pena de por sí ya les adelanto que este SBC está en torno de unas 55 mil monedas, si es que no tienen nada en el club nos piden solamente una plantilla de media 84, de por sí si ya tenemos un par de ahí de 85 o 84 pues nos va a salir muchísimo menos así que vamos a ver sus stats y el rendimiento dentro del juego pues bien, tenemos a Loic Remy, este jugador de 1 metro 85, medio en ataque, medio en defensa esto está más o menos, 3 de pierna mala, quizá lo que menos me agrada de esta carta 4 de skills, 3 partidos, 4 goles, 5 asistencias, la verdad está con muy buenos números así que vamos a ver sus stats in game pues bien, tenemos una aceleración de 90, un sprint de 85 eso se lo podemos subir un poco más predisposición de ataque de 91, definición de 90, una fuerza de tiro de 88 tiros largos 81, voleas 81, penales 86 en pase, pues bien, vemos que su visión es 78, centro 66, una presión de tiro libre 56 pase corto 77, pase largo 66 y un efecto de 73 en regate, pues como estamos, una agilidad pues más o menos 81 balance 73, reacciones 86, control de balón 85, regates 85, con postura 89 defensa, intercepciones, pues lo que nos más interesa es el cabezazo 80 y en físico un salto de 91, una energía de 70 que no está del todo bien y una fuerza de 79 con una agilidad de 65 pues bien, vamos a analizar punto por punto en ritmo, yo creo que es un jugador que cumple bastante bien no es el más rápido del mundo, pero no se le siente para nada pesado por esa aceleración de 90 en tiros yo creo que está bastante bien sobre todo si se remata con su pierna derecha incluso con la pierna izquierda, por más que tenga 3 ha podido marcar algunos goles, lo que más me interesa es que esté en el área, que siempre las meta todas las que tenga y creo que en ese aspecto ha cumplido bastante bien en pases, la verdad es que las stats de pase me sorprenden yo había jugado los partidos sin ni siquiera revisar las stats y noté que a nivel de pase yo creo que está un poco mejor de lo que dice esta carta o sea, a simple vista podemos ver que un pase corto 77 un efecto de 73 y una edición de 78 que quizá podría ser como que muy engañoso porque en el juego, como han podido ver, ha podido dar 5 asistencias y la verdad es que en los sentidos de muy buena factura toca muy bien el balón, sabe asociarse muy bien con el SMO con el MSO y con los extremos así que yo no creo que a nivel de pase esté tan bajo, yo creo que ese 73 es un poco engañoso, está un poco más arriba de eso en regate incluso también para tener un balance de 73 y una agilidad de 81 yo creo que es un poquito más no lo he sentido para nada tronco lo he sentido, tampoco es, a ver el jugador más flexible ni el más ágil del mundo definitivamente no lo es pero un troncaso definitivamente no lo es este Remy así que en físico la energía de 70 pues me ha aguantado bastante bien no he tenido ningún problema con aguantar los 90 minutos no es que esté acá de muerto en el último minuto yo creo que es un rendimiento bastante parejo ha marcado 4 goles la verdad es que todos han sido en Division Rivals y ha dado 5 asistencias por lo cual yo siento que este Remy para ser un delantero inicial y tan barato creo que para los jugadores que tengan una plantilla pues no muy cara y estén buscando por ahí jugadores un delantero barato porque la verdad es de que en la Liga 1 al menos no tenemos casi delanteros a no ser que nos desembolsemos una pasta 700.000 monedas por un Mbappé pues este Remy yo creo que por el feeling que le pueden tener muchos es una carta que podría ser ahí interesante no les voy a vender humo si ya tienen delanteros de mejor nivel tipo Auba, tipo Güero no se lo hagan no va a aportar absolutamente nada pero si quieren ahí como que armar una híbrida entre una Liga 1 donde es francés y con Aguar y con otros más puede tener con Lala incluso Moments también tiene un link verde pues adelante al final como les digo este juego se trata de probar cartas yo he estado probando esta carta como anteriormente les dije igual con Valbuena es un juego de 3 y 3 en este caso vamos con un 4 y 3 no se esperen nada espectacular con esta carta porque además tampoco es una carta para nada cara son solamente 53.000 monedas en promedio y para lo que el rendimiento que les ha dado yo creo que está bastante bien luego pues si ya se aburran esta carta directo SBC pero por esta media 85 y para el rendimiento que me han dado yo lo recomendaría más que todo para plantillas iniciales si ya tienes muchos jugadores SBC arriba de delanteros un Griezmann no es mejor que un Griezmann definitivamente es digamos que la versión barata de un Marshall If no llega a ese nivel definitivamente pero van por ese camino tiene 4 skills 3 piernas malas igual que Marshall el If que sacaron así que si pueden revisar las stats son muy similares aún así Remy está obviamente muy un paso por detrás porque la diferencia de precio también es abismal son 150.000 monedas de diferencia entre el uno y el otro pero no desentona mal no es una carta basura como para decir oye sabes que ni quiero probarla es una carta que quizá a algunos les traiga muchos buenos recuerdos porque al final era un delantero bastante chetado y que anteriormente las stats en esos FIFA no es que importasen mucho porque al final pues ese tipo de delanteros rompían el juego recuerdo esas memorias con él con Wellington con Cissé ese ese delantero era bastante letal cuando estaba en el Marsella y posteriormente pasó al Chelsea así que mi recomendación del 0 al 10 para los que tengan plantillas iniciales pues es un 6 es un 7 tampoco es el mejor delantero que vayan a encontrar pero por ese precio yo creo que no van a encontrar algo mejor o va a estar entre lo mejor para aquellos que tengan ya delanteros de nivel y una plantilla bastante cara no se lo hagan definitivamente no va a valer la pena así que en líneas generales solamente sirve para plantillas iniciales nada de o si incluso lo quieren probar como revulsivo pues adelante pero para plantillas de más nivel se queda bastante corto así que chicos hasta aquí la review del día de hoy si les ha gustado no olviden dejar su muy buen like y de suscribirse en el canal para más contenido de FIFA 20 nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós